Le preguntamos a Yoi cuál es su sueño. Fíjense en la cara de ilusión con la que nos contesta. Mi sueño, y no sé si puedo conseguir, yo quiero ser un financiero. Es lo que quería estudiar en mi país antes que venía aquí. Hace 13 años que salió de Nigeria. Lo que vivió al llegar aquí dolería solo con volver a nombrarlo. Pero aquello se ha quedado en el pasado porque ella solo piensa en su futuro. Estoy haciendo cursos de castellano y sí quiero sacar certificado de eso. Hoy se reúne con sus compañeras, un grupo de mujeres migrantes con las que trabaja desde hace dos años Acción contra la Trata. Una asociación que nació para sensibilizar sobre ese problema. Donde existe la prostitución existe una alta demanda de consumo de prostitución con lo cual hace falta traer a mujeres, conseguir a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica. Tengan que estar a disposición de los hombres que muchas veces ni se plantean que hay detrás de los cuerpos que consumen. En sus cuatro años de existencia han acompañado a decenas de mujeres que han sufrido diferentes tipos de violencia. Además de ayudarles a encontrar una vivienda o un trabajo, imparten cursos para trabajar en su empoderamiento. Los talleres que se han ido creando aquí parten de la autodefensa feminista, que no es otra cosa que ponerse las gafas moradas, ser consciente de nuestra situación como mujeres en el mundo, unirnos como hermanas, sororas y apoyarnos unas a las otras. Yo aprendí que cuando unimos nos cogemos fuerzas. Tanta fuerza como muestran en este vídeo. Están viendo a las poderosas. Las poderosas es un grupo de mujeres que ha reunido para defender los derechos de mujeres. Con este vídeo responden a una pregunta que hasta hace poco nunca nadie les había hecho. ¿Cuáles son sus sueños? Todas las mujeres pueden defender sus derechos y que no dejan que ningún hombre maltrata. Esta tarde presentan su vídeo. Y con él su primer sueño ya se ha hecho realidad. Gracias. 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 Gracias.